Con Diego Marín, delantero universitario, después de esta derrota, ¿qué van a hacer de la serie? Yo creo que el primer partido real fue muy superior a nosotros y bueno, en este partido ellos se encontraron con un gol que fue una falla defensiva nuestra y en los minutos justos para estar tranquilos el primer tiempo. Lo lograron en pata y cuando terminaba ese baldazo de agua fría que fue que no lo pudimos recuperar en todo el partido. Sí, después de ese gol vimos que dejaron mucho espacio, hicieron cambios ofensivos como para intentar empatar el partido y darlo vuelta. Ahí dejaron mucho espacio y ellos pudieron tener situaciones de gol, ¿no? Sí, creo que ellos hicieron todo lo posible para de contra, para aumentar el resultado y no lo hicieron porque por ahí llegó el arquero o algún defensor nuestro. Pero son partidos que duelen porque habíamos hecho un buen primer tiempo con mucha situación el gol, en el segundo tiempo también y por ahí lo fuimos con las manos vacías cuando lo merecían un poquito más. ¿Qué tiene que mejorar el universitario? ¿Qué crees que autocrítica tiene que hacer después de esta eliminación? No, primero hay que pensarlo en frío porque uno en caliente el partido no se da cuenta. Sí, por ahí a lo mejor ajusta un poquito en defensa. La definición es acertar un poquito más porque hoy día creamos más de 15 situaciones. Es una cosa que hiciste un solo gol. Entonces por ahí es enfriar un poquito las cosas y pensar mejor cuando esté un poquito frío. Bueno, muchas gracias Martín. No, gracias a ti.